Nos encontramos en el municipio de Francisco Cetamena con el candidato a la presidencia municipal por la alianza PRI-Verde, Adrián Monilla Cruz. Candidato, uno de los reclamos más urgentes de la población es el agua potable. ¿Qué proyecto tiene en este renglado? Así es, pues muy buenas tardes antes que otra cosa. Efectivamente, pues no nada más en esta población es uno de los reclamos más frecuentes, sino que también en todo el municipio hay comunidades que ya están sufriendo serios estragos por la falta de agua. Te puedo mencionar entre ellos Jaltocán, Guayabal, Las Balsas, Martes de Rancho Nuevo, Guadalupe Victoria, la misma cabecera municipal en sus barrios y colonias. Pues efectivamente, yo creo que la propuesta sobre todo es hacer un programa de uso racional del agua, porque más que infraestructura son las fuentes de abastecimiento por lo que estamos batallando, que efectivamente nos estamos quedando sin agua, las aguas superficiales ya son cada día más escasas en el tiempo de hastiaje y entonces pues tenemos que implementar algún programa de educación de la conservación de nuestro medio ambiente para que podamos empezar a aportar algo y podamos salir adelante en ese tema. Claro que tendremos que invertir el recurso necesario para que la infraestructura esté a la par, tengamos sistemas eficientes donde no haya desperdicios y trabajar muy duro, sobre todo con la población. Candidato, ¿se tiene proyectado la construcción de pozos, percorar pozos? Pues vamos a estudiar bien la propuesta, fíjate que yo tuve la oportunidad de participar como secretario general hace un buen tiempo en el trienio 99-2002, donde efectivamente hicieron la intención de la perforación de algunos pozos profundos y solo en el 20-30% resultó positivo el hallazgo del agua. Entonces necesitaremos ver, yo creo que va más en el sentido de que tratemos de que lo que existe tenga un uso más racional. Educar a la gente. Así es, efectivamente. Que tenga más cultura de la prevención también para que no desperdicie el agua. Sí, sobre todo, sobre todo no desperdiciar, pero es fundamental también el cuidar nuestro entorno, no nada más es el de que vamos a cuidar y de todo modo sigue, sigue, si seguimos dañando el entorno, pues aunque lo cuidemos va a llegar el momento en que no haya que cuidar. ¿En ecología qué proyecto se tiene? Pues yo creo que tenemos que, con los diferentes niveles de gobierno, tendremos que ver el rescate de la cuenca del Pantepec, porque es nuestra principal fuente de abastecimiento. Señor, otro renglón importante también es la salud y la educación. Efectivamente. ¿Qué renglones prioritarios y qué proyecto tiene para estos temas? Específicamente, fíjate que en educación ahí estamos haciendo una propuesta, donde nos sumaremos a la atención de la infraestructura educativa, en conjunto con los comités y las comunidades. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque fíjate que con la experiencia de haber estado ya en una administración municipal, me di cuenta que a veces la necesidad prioritaria de la comunidad no es la escuela, aunque necesite su atención, pero a veces la misma comunidad por acuerdos llega a que se atienda a algún otro rubro. Entonces, para llegar un poquito más allá, vamos a destinar un porcentaje de la participación propia que llegue al ayuntamiento, para que cada mes seleccionemos una escuela diferente que se le apoye con ese recurso. A lo mejor va a ser poco, pero va a ser un recurso que, yo sé y estoy seguro porque conozco a la mayoría de los comités y de los directores y la gente que está ahí al frente de las instituciones, pues sabemos que ese poco recurso lo van a poder usar y ampliar de la mejor forma. Entonces, el fin es que si las comunidades no existen, no identifican que la escuela es su prioridad, el ayuntamiento al paso de este periodo que ahora es de cuatro años, ocho meses, pues podamos al menos en alguna ocasión haberle dado un recurso a cada una de las escuelas. ¿Se va a triangular el trabajo entre padres, profesores y ayuntamientos municipales? Sí, efectivamente, donde el ayuntamiento aporte en efectivo un recurso para la atención de alguna de las prioridades que tenga. ¿Señores, salud? En salud, salud es uno de los rubros que ahorita a través de la campaña he estado recibiendo, sobre todo la inquietud de la gente que, de los horarios de atención de las clínicas, de la situación en general de quienes asisten a la salud. Pues yo creo que ahí como ayuntamiento podemos implementar el tener algunas propuestas que hacer donde el ayuntamiento pues extienda ese servicio con personal del mismo ayuntamiento. Tendremos que a lo mejor contratar algún doctor, algunos doctores para que sean de auxilio en las clínicas de salud, pero en su momento tendremos que verlo, a ver cómo se puede hacer la conjugación de estos recursos para que sean de beneficio a nuestro municipio. Señor, muchas veces faltan medicamentos en esas casas de salud. ¿Se tiene también ya proyectado el abastecimiento? Mira, más que el abastecimiento a lo mejor sería difícil tener un stock, pero yo creo que el DIF municipal, que es uno de las instancias y de los organismos o dependencias de un ayuntamiento, que es la parte más sensible, pues tendríamos que darle todo el respaldo para que a la gente se le trate de apoyar en ese sentido. Fíjate que ahorita con los programas federales, pues bueno, el seguro popular pobre a veces falta, pero yo siento que le ayuda mucho a la gente. Y bueno, en la medida de las posibilidades también del ayuntamiento, tú sabes que es un ayuntamiento pequeño y que no podemos tener un exceso de gastos, excesos de gastos, sino pues de una forma que tengamos un gasto eficiente, pues también atender a la salud, también a los ciudadanos que les haga falta que se les apoye. A lo mejor no se puede apoyar al 100%, pero sí se les puede otorgar algún recurso. Señor, ¿en caminos y en seguridad? En caminos y seguridad. Mira, caminos afortunadamente dentro del paso del proyecto de aceite terciario del Golfo de la Paraestatal Pemex. Hemos visto que ha habido un avance muy significativo en las vías de comunicación por la misma necesidad de la Paraestatal, pero que con la acertada gestión que se puede hacer con ellos, hemos visto que se puede ir tratando y seguir manteniendo en las mejores condiciones posibles en nuestros caminos. La seguridad, pues yo creo que tendremos que seguir aportando un recurso bastante amplio para poder continuarlo. Yo me acuerdo y ahora hasta de forma, lo veo de una forma media chistosa, porque yo tuve seis policías y no pasaba nada. El municipio contaba con seis policías, pero yo creo que ya los tiempos son diferentes y tendremos que hacer un plan de una policía municipal donde esté un poco mejor capacitada. Yo creo que aparte de tener una buena plantilla de la policía municipal, pues que se les trate de dar la capacitación al crecer un cuerpo como es una policía, pues también a veces vienen algunas anomalías y cosas que va a haber que tener mucho cuidado, que tendremos que cuidar, que tendremos que estar muy pendientes de la opinión ciudadana, porque pues es un termómetro muy importante la opinión ciudadana y saber cuándo está habiendo excesos y cuándo está habiendo situaciones que no están bien. Para un municipio como Francisco Zeta, Mena, señor, ¿cómo cuántos policías se necesita para salvaguardar la seguridad de las familias? Pues yo creo que debe de haber números unos 20, más o menos. ¿Que estarán en constante coordinación con la estatal? Efectivamente, afortunadamente hemos visto la presencia de la policía estatal, ahora ya no tanto, pero hemos visto que sí sí hay presencia de la policía estatal y que tiene que ser forzosamente, porque si metiéramos 50, metiéramos 100, a lo mejor fueran insuficientes. Aquí lo que vamos a tratar de hacer va a ser que, en coordinación con la estatal y en coordinación con las mismas comunidades, porque en todas las comunidades existen autoridades auxiliares, donde existe un cuerpo, pues aunque sea honorario de seguridad pública, y ahí pues tendremos que apoyarnos en ellos también. Señor, ¿se tiene contemplada en su proyecto la construcción de casetas de vigilancia en puntos estratégicos? Bueno, pudiera ser el tomar las casetas de vigilancia en puntos estratégicos, pero pues más que eso, lo que yo te mencionaba, la coordinación con todas las comunidades donde sus autoridades auxiliares tienen un comandante y tienen policías que aunque sean honorarios, pero yo creo que más que nada es la prevención y la comunicación, que si algo está pasando, inmediatamente se reporten a la policía municipal y a la estatal, para que esos sean los puntos de vigilancia y no necesariamente una caseta que puede ser blanco de la misma delincuencia. Señor, en el municipio de Francisco C. también hay cítricola. ¿Qué apoyo se va a tener para los campesinos? Mira, con ellos he estado trabajando mucho, no de ahorita de la candidatura, sino al tener muchos amigos dentro de todas las comunidades del municipio. Pues veo que algo de lo que más impacta son sus caminos a Cacosechas. Vamos a tratar de implementar un buen programa donde podamos atender todas esas necesidades, porque son muchos kilómetros de caminos a Cacosechas y que cada año necesitan mantenimiento. Ahí vamos a trabajar al lado de ellos como lo hemos estado haciendo y que lo seguimos haciendo, pues que se les apoye para que eso que sí impacta directamente a su bolsillo, podamos ayudarles para que tengan un poco más de recursos familiarmente.